Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. El paso de México por las eliminatorias de la CONCACAF es con más dudas que certezas, pero este domingo logró una victoria tan sufrida como necesaria. El Tri le ganó 1-0 a Honduras de visitante y si bien todavía no pudo abrochar su pasaje al Mundial de Qatar 2022, está cerca de lograrlo. Tres puntos que le dan aire al Tata Martino. ¿Qué necesita para clasificar a la Copa del Mundo? El equipo que dirige el DT Rosarino, que no estuvo en el partido del domingo por recomendación médica, cierra el octogonal recibiendo el miércoles a El Salvador. Con la victoria en tierra hondureña llegó a 25 puntos, los mismo que tiene Estados Unidos, pero como los norteamericanos tienen mejor diferencia de gol, son los escoltas de la ya clasificada Canadá. Cuarto está Costa Rica, con 22. De esas tres selecciones, dos van directo a Qatar y uno a repechaje. ¿Qué necesita México? Ganando o empatando, saca pasaje directo al Mundial. Es porque ticos y estadounidenses se enfrentan en el Estadio Nacional de Costa Rica, en San José. Si pierde necesita que los locales no goleen a Estados Unidos. Es que la diferencia de gol puede ser clave, hoy Estados Unidos tiene 25 puntos y más 13, México 25 puntos y menos 7 y Costa Rica 22 puntos y más 3. En caso de clasificar, el tri puede aspirar a ser hasta cabeza de serie en el sorteo que tendrá lugar el viernes en Doha. Se deben dar algunos resultados, sobre todo que Portugal no le gane a Macedonia y clasifique. Si los de Cristiano Ronaldo pasan, México irá al Bombo 2, es decir que le podría tocar jugar contra Argentina. Ya está todo liquidado. Yo el viernes a Gonzalo y a Isabel les decía, voy a hacer algo a fiestas. ¿Por qué se estaban dando los cruces de resultados, las especulaciones? Y dije, el domingo queda todo liquidado. Y quedó todo liquidado. Honduras no necesita jugar con Panamá para demostrar que fue la peor selección de este torneo y creo que ni se necesitan jugar los partidos para entender que Canadá, Estados Unidos y México van al Mundial y que Costa Rica va a jugar con Nueva Zelanda. Yo no sé si estábamos tan convencidos que a estas alturas íbamos a decir o calificar que seguíamos siendo la peor selección. Porque uno cree que con síntomas de cambio, con un nuevo entrenador, Honduras podía tener un mejor estatus en la eliminatoria. Por lo menos yo estaba en Ejebalco. Es decir, todos. Porque yo creí que Honduras podía tener alguna reacción en algún momento para quitarnos la etiqueta de ser la peor selección de CONCACAF. Tan, tan, tan superior. Creo que ganó dos en cuatro partidos. Creo que el ataque de Honduras, débil, anémico que tuvo hoy, lo condena el planteamiento del técnico. Un planteamiento muy conservador, respetando bastante al rival, incluso con ciertos temores que México, yo pensé que el partido pudo haber sido un poco, por momentos, de tú a tú. Estás eliminando. Fue en el primer tiempo. Esta fue la del Mundial. En el primer tiempo fue de tú a tú. Porque ahí, cuando Honduras tuvo los tres volantes de marca, se repartieron un poco, pero en definitiva cayeron los dos en la inoperancia. Era un tubo a tú de defensa para defenderte. Yo lo decía, lo dijo Bolívar. ¿Qué atacan a Honduras? Bolívar dijo en la previa, dijo, preguntándole respecto al juego de Panamá, de qué esperar contra México. Y él dice, en estos momentos yo no veo a la selección hondureña siendo protagonista. Tal vez no lo dijo así literalmente, pero dejó a entender de que acá iba nuevamente a poblar ese medio campo, que iba a haber una intención de neutralizar al rival antes de realmente ser el generador de juego de ataque. Porque también, viendo el plantel que tenía a su disposición Bolívar, Orlando, creo que era muy, tenía que pensar en ser muy optimista. Pero con qué jugadores, con la Caio, con Solano y Solano, con estos futbolistas pretendían realmente Honduras ser más protagonistas con el balón. No, a mí me parece un planteamiento también inteligente de Bolívar, de ponerlo a la mejoró Honduras con Alfredo que con Juan Ángel Delgado, la verdad, lo que hay con Panamá me pareció con Alfredo. A mí me pareció un planteamiento miedoso por parte de Honduras, tuvo bastantes temores que pudiera perder ante México con una buena diferencia. Y tomando en cuenta que Honduras llegaba hace días que está eliminado, yo esperaba con los jugadores que tenía ahí, porque no voy a hablar de otros jugadores, que Honduras iba a hacer un planteamiento de arriesgar más. Un déficit físico, lo mencionábamos en la radio, pero no de los jugadores que actúan en Europa, de toda la selección de México que también tiene futbolistas que no actúan en Europa y realmente superó a Honduras desde el punto de vista físico. Con el tema más general de los futbolistas y de la defensa y del ataque, me parece que en su comparecencia el entrenador abre abanicos por donde puede transitar con mayor soltura y comodidad ante algunas preguntas apremiantes. Insiste con la herencia, insiste con que llegó a quemar ropa y que en definitiva era muy difícil levantar a esta selección, por más que su discurso original fue de mucha esperanza, de mucha expectativa y de que en el tiempo que tenía por delante se podía recuperar notoriamente la sumergida posición que Honduras tenía en la tabla de posiciones, de la cual no ha salido, lamentablemente no ha salido. Entonces creo que en esta comparecencia hay muchos puntos relacionados con el partido, que es lo que deberíamos analizar y lo otro es más de lo mismo, es un hábil declarante Gómez en cuanto a abrir abanicos por los cuales dialécticamente puede transitar con cierto confort. Nosotros podemos tener una opinión, Orlando, pero no decidimos, no decidimos ni quiénes llegan a dirigir el fútbol. No, no decidimos, pero decidimos. Sí, yo creo que los directivos que están adentro tampoco, yo creo que saben los problemas que hay, desde lo presupuestario hasta lo operacional, pero son parte del problema. No decidimos, pero te lo puedes ayudar a decidir. Podés influir, podés aportar o podés influir con tus opiniones, con tus ilustraciones, como la televisión, por ejemplo, para ayudar, somos opinólogos. Y claro, por ejemplo, la opinión no era el principio, que fuera Fabián Coito, que Coito era el problema. Salió Fabián Coito, trae a un técnico con el recorrido de Bolívar y no fue la solución. Y en base a una opinión de lo que pasaba con Fabián Coito, que tuvo muchos errores y también es, claro, responsable, parte responsable de lo que hemos vivido, pero ese tipo de opiniones tampoco son... O sea, no... ¿Qué experiencias tengo yo dirigiendo en el fútbol? No opiniones periodísticas. Ahí se va por los resultados negativos que tenía y que el proceso se había decompuesto. Por ejemplo, a mí me contaban los entrenadores, podés medir las velocidades de los jugadores. ¿Con qué velocidad se juega en Honduras? Con respecto a México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, ¿con qué velocidad se juega aquí? ¿Cuánto es el recorrido de los jugadores de Honduras en los partidos de la Liga Nacional? ¿Pero sabes cuál fue el mejor rendimiento defensivo de Honduras en toda la eliminatoria? Estos dos últimos partidos con cuatro jugadores de la Liga Nacional. Eso es paradójico. No, sí es paradójico porque consideramos que la Liga de Honduras no tiene un buen nivel. Son cuestiones puntuales. El buen rendimiento defensivo de estos dos partidos no es por cómo vienen desde las bases estos jugadores, ni tampoco es por la buena elección de los federativos, del técnico de turno. Es el partido que se juega. O sea, los 24 puntos de Rueda no fueron por arte de magia. Fue la suma de un partido más otro partido más otro partido. Y nos pusimos a pensar cómo trabajábamos en la época de Rueda, en las fuerzas básicas. Éramos un desastre, igual que hoy. Pero fuimos a Sudáfrica. Pero había calidad de jugadores. Ahora. La calidad de jugadores era superior. Hablando de la calidad de jugadores que tenía Rueda, no la puedes comparar con lo que tenía Suárez, ni lo que tuvo ahora Coito y ahora el Molío Gómez. La calidad. Y, por ejemplo, ¿por qué se cuestiona tanto a los jugadores legionarios? ¿Realmente los jugadores legionarios que vienen a la selección ofrecen el rendimiento que deberían ofrecer, conociendo sus condiciones? Algunos no. Podría ser subjetivo. ¿Qué tipo de jugadores los rodean? Porque les echamos la culpa a ellos. Pero el resto de los jugadores que se convoca, porque han habido como 70 convocatorias en todo el proceso, ¿cuál ha sido el aporte de estos jugadores? ¿Cuál es el nivel de liga que tenemos? Liga Nacional en Honduras. Una liga de 10 equipos. Es más, el técnico Hernán Gómez. Que él asegura, y los directivos que va a seguir, está pidiéndole a la federación y a la liga que tengan 12 equipos. Es un desastre. Es un desastre. Pero volvemos a las percepciones. La percepción que tenemos entonces de Honduras, como país, como fútbol, ¿son estos cuatro puntos realmente lo que somos? ¿Hemos estado engañados? ¿O es simplemente esta generación, que no es tan buena como lo fueron otras? Que eso es lógico. Yo creo que una conclusión fácil es esa. No ves la calidad de los jugadores que tenés. Pero hay otros aspectos que en esta liberatoria se han dado para que Honduras esté donde esté. Más allá de las malas canchas, que son un desastre, o de la mala administración de la liga. Pero yo sigo creyendo, al menos, que nuestros jugadores están para un mejor rendimiento. Yo sigo creyendo que nosotros estamos para estar peleando un cuarto lugar. Al menos. No estar abajo de El Salvador y Jamaica, que no superaron. ¿Honduras han presumido? Con eso. Me parece que es una opinión presumida. Por lo que Honduras ha ofrecido, en la eliminatoria, tal vez no para estar en el último lugar. Creo que Honduras esté en el último lugar, es un accidente. Y estar en el último lugar. Yo siento que es la oportunidad para revisar muchas cosas. Esto que estemos en cuarto, en último lugar, con la cantidad de puntos, es la gran oportunidad para revisar... ¿Cuántas cosas? ¿Qué cosas? El fútbol en general, Orlando, la Liga Nacional, tiene un formato de calendario. Hoy tiene un formato de calendario. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.